Como quisiera estar tirado en el pasto Con mi mente encendida siempre volando alto Lleno de recuerdos vibrando en mis huesos Sentir la bendición, poder estar despierto Y no es poca cosa, esta prosa que brota Voy a decir, voy a cantar, nada me va a parar Dejo la oficina, no lo pienso más Prendo esta mecha y me pongo a gozar Con las patas en el río, pienso Qué suerte tengo en dedicarme a este momento Siento que se curan las heridas de mi corazón Se van abriendo las puertas de la percepción Hoy prendo esta vela para mi alma iluminar Agradezco el camino que me toca transitar No vuelvo a la oficina, no vuelvo nunca más Prendo esta mecha y me pongo a gozar Es chocolate y se deshace Tu pelo negro en mi señuelo Como una fresa tan fresca y roja Quiero tu labio sobre mi boca Ay amorcito, es que cuando sueño Siento tu mano torrando mi cuerpo No sé cómo explicar que cada vez yo te amo, maíz Una pesadilla me invade por las noches Aturdido por cocinas Sonando de mil coches De repente aparezco en la comisaría Rodeado de espantosos y tristes policías Después en una senda que es igual a mi trabajo No sé si estoy despierto ¿Acaso estoy soñando? Me escapo como puedo, evado este encierro Intentan lo que quieran, no atraparan mi duelo Es chocolate y se deshace Tu pelo negro en mi señuelo Como una fresa tan fresca y roja Quiero tu labio sobre mi boca Ay amorcito, es que cuando sueño Siento tu mano torrando mi cuerpo No sé cómo explicar que cada vez yo te amo, maíz Es chocolate y se deshace Es chocolate y se deshace Tu pelo negro en mi señuelo Como una fresa tan fresca y roja Quiero tu labio sobre mi boca Ay amorcito, es que cuando sueño Siento tu mano torrando mi cuerpo No sé cómo explicar que cada vez yo te amo, maíz ¡Gracias, tu staan! ¡Gracias, tuastic countryside! ¡Gracias, tu